Es que tiene que ser una música, una propuesta artística que yo sienta traer algo nuevo a la mesa. Dentro de todo lo que conocemos y sabiendo que de todas maneras siempre todo tiene un poco de algo que ya se haya hecho antes. Es increíble, pero la originalidad sigue existiendo. Tiene que inspirarme, tiene que tocar el corazón. Conectar con el artista y sentir que tengo algo que aportar al proyecto y que puedo ayudarle al artista a plasmar sus ideas y a transmitir lo que quiere transmitir con sus canciones. Para mí es esencial la conexión. Tiene que existir algún tipo de hilo conductor. Hilo conductor no solamente musical, sino hilo conductor en el aspecto humano. Tiene que haber química entre las personas porque evidentemente los procesos de producción, preproducción son procesos que pueden fluir de una manera muy natural, pero también pueden tardar tiempo. Tengo que asegurar que yo y los artistas y los producentes están en la misma frecuencia y todas las expectativas están establecidas en el frente del proyecto antes de empezar a mezclar. Y quiero asegurar que les estoy dando lo que necesito para transmitir el producto que necesitan a la comunidad. Hay artistas donde uno se siente inmediatamente identificado. Hay artistas con los que amas trabajar precisamente por eso, porque la música que hacen está en perfecta coincidencia y consonancia con lo tuyo, con tu interior, con tu alma, con tu manera de escuchar al mundo. Yo por lo general acepto trabajar en cualquier proyecto. A mí todo lo que es hacer música, hacer audio, generar sonido me divierte. Algunas cosas obviamente tienen unas características distintas a otras, pero por lo general ya a esta altura de la carrera ya tengo muchos amigos en la industria, entonces por lo general termino trabajando con amigos y si es un proyecto nuevo, bueno, por lo general también terminamos siendo amigos. Así que a mí me divierte todo en general. Es básicamente que la persona me demuestre que anda buscando algo interesante, que tenga calidad, que esté dispuesto a invertir en calidad en tiempo, que esté dispuesto a mostrar que tiene algo diferente. Si tú estás dispuesto a hacer algo que represente, algo nuevo, algo innovador o ya sea algo también clásico o llamarlo de una forma, algo con un color antiguo, pero que lo quieras hacer con calidad, que quieras hacer esto no por hacer algo del momento, algo que se disuelve en el tiempo. Esas cosas no me llaman la atención, de verdad. Creo que estamos haciendo arte y para hacer arte necesitamos dedicarle todo lo que amerita, toda la seriedad, todo el tiempo, todo lo que se necesita para crear algo perdurable, que no se desvanezca en el tiempo. Gracias.